Que ole mi raza, sus compas vagos de HP Aquí desde Studio 29 con los viejones de Panza Green Entertainment Mi compa Feli Films, algo movido en mi compa Lepe y dice Antes de que tus labios me confirmaran Que me querían Ya lo sabía, ya lo sabía ¡Oye nomás! No más de los cancioncitas, cancioncitas Sus amigos, sus amigos vagos de HP ¡Come on! Antes de que tus labios me confirmaran Que me querían Ya lo sabía, ya lo sabía Ahora que con la mirada tú me pusiste Por telegrama Que me decía Que me decía Su destino Corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Yo soy Sexo Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querían Ya lo sabía Ya lo sabía Y píquene, píquene mi compa güero Y antes de que te besaran chiquita Tú ya lo sabías mija ¡Come on! Y antes de que tus labios me confirmaran Que me querían Ya lo sabía Ya lo sabía Chiquita Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama Que me decía Que me decía Su destino Corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Yo soy Sexo Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querían Ya lo sabía Ya lo sabía Y se va Y se va A mi compa Puddy Pell Pura panza green En vivo Del estudio 29 Y puro Paco Y HP ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué jugón!